¿Qué es la acrobacia en piso? Pero en realidad hay muchísimas cosas que los niños pueden aprender y bueno, si bien cuando viene Vanessa no trabajamos estrictamente la gimnasia artística, está buenísimo porque los chiquines pueden ver otro aspecto de lo que es el movimiento y de todo lo que es la acrobacia. ¿Otras técnicas que les sirven luego para lo que es el trabajo de ellos que hacen? Claro, más que nada no sirve para la parte coreográfica, pero sí para que ellos puedan ver que existen otras cosas aparte de la gimnasia artística. Todo el área circense tiene sus lados de roce con la gimnasia. Si bien no es tan técnico como la gimnasia artística, pero de todo se nutre. Entonces bueno, está bueno para ampliar todo el aspecto motriz y nutrirse de estas experiencias. ¿Y el domingo Durazno quedó muy bien representado en Montevideo? Sí, el domingo estuvimos en la copa de la plaza número 5 en Montevideo, es una copa que hace 14 años que se hace. Y bueno, nosotros fuimos con nivel 1 y nivel 2 y las chiquilinas tuvieron excelentes resultados. En la mayoría de las categorías el podio estuvo representado por Durazno. Los mejores all around, que en realidad la gimna está más completa de nivel 1, tanto de nivel 2, fueron de Durazno. Emma Olveira para nivel 1 y Catalina Rivas para nivel 2. Y bueno, después el resto de las chiquilinas se lucieron. La verdad, si bien fuimos con pocas nenas, todas ellas pudieron sacar excelentes resultados.